Hoy el gobierno, después de la presión del pueblo venezolano, convoca las elecciones regionales que debieron haberse dado a finales del año pasado. Ver esta etapa de la elección regional como una etapa de lucha, de lucha con el voto. Yo creo que hoy se trata de que llamemos a los venezolanos a luchar con la herramienta más poderosa que tenemos los ciudadanos, que es el voto. Ratificando ese compromiso con los ciudadanos, ratificando ese compromiso con el pueblo venezolano, que por elecciones primarias vamos a elegir cada uno de nuestros candidatos. Hoy la unidad quiere anunciar quién será la comisión que adelantará el proceso de primaria de la unidad, que estará encabezado por Francisco Castro, quien es director nacional de Súmate, y será quien presidirá la comisión de primaria para este proceso. En efecto, las elecciones primarias de la unidad democrática para escoger los candidatos unitarios a las próximas elecciones de gobernadores serán el domingo 10 de septiembre. Hay primarias convocadas en 20 estados del país. Estamos hablando de más de 3.000 mesas de votación, un proceso electoral manual organizado por y con el apoyo de la sociedad civil y los partidos de la mesa de la unidad democrática. La votación será de naturaleza manual. El proceso consiste en que el elector llegará a la mesa de votación. En esa mesa de votación solo puede votar un elector en la mesa a la cual está asignada. Técnicamente cada elector votará en su parroquia y la totalización se hará de forma manual. Se transmitirán y se publicarán y se presentarán los resultados ante el país pocas horas después de finalizado el proceso electoral. Es un proceso electoral cuyo objetivo es que el pueblo y los ciudadanos tengan la capacidad de opinar sobre cuáles quieren que sean sus próximos gobernadores. Está previsto que haya testigos en todas las partes del proceso electoral. Desde el antes del proceso electoral se harán auditorías de todos los procesos que se vayan a realizar acá. El registro electoral que se va a utilizar en la elección es el registro electoral aprobado para que se realice la próxima elección de gobernadores.